A lo largo de estos 20 años, Antares ha formado muchos jóvenes. Hoy cuenta con 240 egresados de sus aulas, en las que han recibido, junto con una educación especializada, la dedicación y el amor de sus profesores. Creemos en la palabra motivadora y en buscar siempre el comentario estimulante, que combinado con un conocimiento científico, nos permiten empoderar a nuestros jóvenes a ser los ciudadanos del futuro que nuestra ciudad necesita. Muchas gracias. Cuando fracasa un estudiante, en realidad quienes están fracasando también son los profesores, son las escuelas y está fracasando la sociedad en su conjunto. Que justifica que la inversión más rentable que pueda hacer una sociedad en educación sea la del maestro. Termino reiterando mi gran aprecio por el Colegio Antares, por Cepal, por la labor que siempre ha hecho. Y en ese sentido, pues lo único que me queda es declarar, inaugurado el curso internacional de estrategias de aprendizaje como camino al éxito escolar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.